¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tiene el Discord? En principio entraréis aquí, creo En la pestaña del EM Estas son las normas del canal Son muy sencillas, bienvenido Aquí no puedes escribir Te mando directamente al chat general Cuéntanos quién eres, cómo te llamas, si quieres Y contarnos cuáles son tus indies favoritos Tienes un chat en el que lo puedes hacer También otro que se llama tus favoritos En el que puedes contarnos cuáles son tus favoritos Y las normas son sencillas, ¿vale? Mantener el canal libre de spam Y no tener mensajes que puedan herir sensibilidad ¿Vale? Nada de política, nada de religión Esas cosas que pueden ser temas espinosos Y cosas pues censurables o que no son Seguros para trabajar o para verlas Donde estés ¡Guarrerías! ¿Vale? Dos, recuerda tratar a los demás como quieres que te traten a ti Esto es muy importante Por favor, sed educados Creo que la mayoría lo sois Repito, tenemos una comunidad muy buena Muy sana y muy madura Y estoy contento de ello Trata a los demás como quieres que te traten a ti Fundamental Y luego, si tienes cualquier duda Pues me la puedes comentar O puedes dejarla en el buzón de aquí de sugerencias Luego en la pestaña de bienvenidos Aquí está toda la gente que se está uniendo poco a poco ¿Vale? Desde ayer se han unido unos cuantos Somos ya creo que casi 100 miembros Lo cual está muy bien Luego en el horario de los vídeos Convendría que le echéis un ojo ¿Vale? Porque aquí pongo el horario de la publicación de todos los vídeos ¿Vale? Yo publico los vídeos a las 1 de la tarde A las 4, a las 7 de la tarde Y a las 10 de la noche Esto es en Canarias ¿Vale? Os pongo el horario en México En Colombia En Venezuela En Chile En Argentina Y en la península ¿Vale? En Madrid y alrededores Es más que nada para que tengáis una orientación Y para que no dependáis del todo de la notificación de YouTube Y tal Digamos que tengáis nociones ¡Hostia! Mira, son las tantas Geriard ha publicado Geriard ha publicado un nuevo vídeo En el canal de Indies ¿Sabes? Más o menos En buzón de sugerencias Estoy abierto a sugerencias Para mejorar el servidor No son sugerencias Para subir O no un juego Indie Son sugerencias Para mejorar el servidor Porque como veis Es un canal muy pequeñito Hay muy pocos canales todavía Todavía no tengo bien definido El tema de los roles No tengo comandos Esas cosas estaría muy bien ponerlas Con el tiempo ¿Vale? Crear esto Crear esto Entre todos Así que aquí podéis poner Pues sugerencias Por ejemplo Yo diría que coloquéis el marcado De los enlaces de Kingwing En unos canales Un bot de música ¿Entendéis, no? Bueno, en el chat general Aquí estamos charlando Charlando todos Los que os vais uniendo Y estáis compartiendo aquí Yo estoy contestando Casi todos los mensajes Y os estoy atendiendo a todos De la medida de lo posible Luego, en tus favoritos Aquí la gente Pues puede compartir Cuáles son sus Indies favoritos Podéis poner una captura Podéis poner un vídeo O, eh, a mí este Mi Indie favorito es este ¿Sabes? Y lo compartes Y aquí hablamos Y charlamos un ratito Si queréis recomendar un Indie En plan de Herier, tienes que jugar este Indie Por favor, usad el canal adecuado Que es Recomienda un Indie ¿Vale? Le dais a Recomienda un Indie Que es el siguiente canal Y aquí es bastante sencillo Aquí puedes decir Mira, Herier Por favor, sube este juego al canal O juega este juego Es muy fácil Tienes aquí un ejemplo De cómo se hace Lo pongo aquí arriba ¿Vale? Perdón, aquí El comentario es fijado Lo tenéis aquí ¿Cómo recomendar un juego? Primero, ponéis el nombre del juego ¿Vale? Podéis poner una breve descripción Y razón por la cual Lo recomiendas ¿Vale? Es un juego muy parecido A la The Spire Te va a gustar No sé cuánto Luego, un enlace A la página de Steam Siempre cuando el juego Está en Steam Si está en Epic Store Pues la Epic Store Y cualquier otra plataforma O cualquier otra tienda O un trailer de YouTube O una imagen ¿Entendéis, no? Y, por favor Recomendad de uno en uno ¿Vale? Recomendadme uno ahora Otro dentro de una semana O dentro de un mes Por favor, no me pongáis 20 recomendaciones de golpe Mira aquí SciStrike está como Escribiendo un mensaje No me pongáis 10 de golpe Porque será un spam ¿Vale? Y molesta un poquito Entonces eso De uno en uno ¿Ya lo está escribiendo? ¿Qué ha pasado, SciStrike? En fin Otros canales Mira, ahí está Otros canales El de nuevos vídeos ¿Vale? Este canal Os va a spamear un poquito El móvil O me imagino Si tenéis la aplicación En el PC Puede que os spamee un poquito El PC Porque tiene el Everyone Lo que hace esto es Cada vez que se publica un vídeo En el canal de YouTube ¡Pum! Sale aquí directamente ¿Vale? Por si no os llegan las notificaciones A YouTube Tendréis estas activadas Si las activáis Las de Discord Y os avisarán el móvil ¿De acuerdo? Aunque no sé si habrá otras formas De avisar por correo O algo así Yo digo Simplemente Por si no os salen Las notificaciones de YouTube Y queréis estar notificados De cuando se publica un vídeo Este canal El de nuevos vídeos Cada vez que publico un nuevo vídeo ¡Pum! Aparece aquí ¿Vale? Y os llega la notificación Con el Everyone En directo Bueno, este es el canal En que voy a publicar Cuando hago directo Ya sea de Twitch O de YouTube Lo pondré aquí Luego en próximos vídeos Aquí simplemente es para Daros un adelanto De los vídeos del día Esto será Bueno Espero hacerlo todos los días Pero hay veces que grabo Por la mañana Hay veces que grabo por la tarde Hay veces que grabo por la noche ¿Entendéis, no? Entonces Esto es un, digamos Un pequeño adelanto Para los que estéis aquí En el servidor De cuáles serán los vídeos del día Por ejemplo Ahí tenemos Pacer Tenemos Steam World Quest Tenemos este vídeo Que estoy grabando ahora mismo Y tenemos un vídeo de Isaac Que es guapísimo Que es el que veréis después Si estás viendo este vídeo Antes del de Isaac Que es Desbloqueando Forgotten ¿Vale? Por cierto La miniatura me ha quedado Súper bonita Estoy muy contento Y poco más Luego tenemos dos chats de voz Que bueno Por ahora no se van a usar Los tengo ahí Porque me los creo El propio Discord Pero nada más Mira, sugerencias Ese voz de música Así algo DJ Vale No sé qué tan buena idea sea Pero qué tal fin de mes Pones algo como el indie del mes Como un minijuego Donde recomiendas uno o dos indies De este mes Que te hayan gustado Como una premiación Y puedes llamarlo Only Rewards No se me ocurre Esto también está muy bien ¿Vale? Lo de cada mes Podemos hacer una tier list Podemos hacer los indies del mes Podemos hacer una pequeña review De los indies del mes O algún sorteillo De alguna key O no sé Cualquier tipo de recompensa También hay Creo que hay niveles Por chatear Por compartir y tal Se va Vas acumulando niveles y tal Aunque no lo tengo activado de todo Pero lo quiero hacer Y ya La verdad Por cierto Algo muy importante Cuando entráis al servidor Si eres miembro del canal O eres Suscriptor de Twitch Por favor Vete a ajustes Conexiones Y aquí Por favor Enlaza tus cuentas ¿Vale? Enlaza tus cuentas La de YouTube O la de Twitch ¿Para qué? Para que el servidor Te reconozca Como ejemplo a Purring Y te otorgue El rol adecuado ¿Vale? Te pongas de la indie squad O te pongas como suscriptor de Twitch Etcétera ¿Me entendéis? Enlazad vuestras cuentas Es muy importante eso Para que el servidor Os ponga los roles Y los tenéis aquí grises ¿Vale? En plan conectados normal Si no Para que tengáis el rol De forma automática Y no tenga que ponéroslo yo Así que nada chicos Un vídeo un tanto Bueno distinto Breve Creo que me he alargado mucho Pero quería explicar un poquito Todos los ¿Cómo se llama? Las particularidades del servidor Por cierto hay un comando Llamado Kingwing ¿Vale? Que si lo usáis Sale el canal Perdón el enlace de afilio de Kingwing Por si queréis comprar un juego También lo tenéis en la descripción Es el patrocinador de este canal Por cierto Y nada más Mira hola que tal Soy un nuevo servidor Espero veros por aquí Y que hagamos una comunidad Bastante bonita Abriré un poquito Digamos Las solicitudes Para ser moderador Ya veré Quien es el más activo del canal Quien comparte más Quien es el más serio Quien se lo toma más en serio Quien respeta más las normas Y pondré algún que otro moderador ¿Vale? Porque ahora mismo estoy yo Y estamos unas cuantas personas más Que dependemos de Cuando estemos conectados o no Y si podemos estar viendo Pues el Discord o no ¿Sabes? Entonces puede que me haga falta Un poquito de De ayuda ¿Vale? Para el tema del Del moderador Así que nada chicos Muchas gracias Por ver el vídeo Gracias por estar ahí Cada día Gracias por Pues eso Por el apoyo que me dais A los que sois miembros del canal Aquí tendréis vuestra casa A los que no sois miembros También ¿Vale? Pero recordad En los saltos de vuestras cuentas Para que el servidor No se dé el rol El rol que tenéis ¿Vale? Indie Squad O Indie Bot O Indie King Lo que sea Y si eres suscriptor de Twitch Lo mismo Os invito De nuevo Os invito a entrar al servidor Que compartáis Pues eso Cualquier cosa Que me recomendéis De juegos Que los juegos que me estáis poniendo aquí Los estoy comprando O bueno Pido Key O si no hay Key Los compro Y los acabaré subiendo al canal Seguro ¿Vale? Y nada más chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que le deis ahí Un buen apoyo Un like Un comentario Lo que sea Cualquier duda me decís Y nos vemos Nos vemos En el siguiente vídeo Chaito Chaito